Te traigo en mi pensamiento dueña de mi alma Te entrego mi corazón Quiero función Te traigo en mi pensamiento mira soy hombre Yo no pago con traiciones ¿A dónde se hallan? Los juramentos de amores que tú me hacías Yo calmaría mi sufrimiento Te quiero función Te traigo en mi pensamiento dueña de mi alma Te entrego mi corazón Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento mira soy hombre Yo no pago con traiciones ¿A dónde se hallan? Los juramentos de amores que tú me hacías Yo calmaría mi sufrimiento Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento dueña de mi alma Te entrego mi corazón Muchas gracias Tema de parte de doña Marisela Cortés para sus papás, sus hermanas y hermanos y toda su familia Vamos continuando Gracias Gracias